Fecha 7 de mayo, la señora Sánchez se interesa por el llamado cibercentro de la calle Enrique IV. Señora Sánchez. Doy por conocidas las preguntas. Muchas gracias. Señor Rubio. A la primera, 7761. A la segunda, actividades realizadas, 16 cursos con 180 alumnos y 53 talleres con 503 asistentes. Y a la tercera, decir que estos puntos de acceso a las nuevas tecnologías, estando y permaneciendo vigente el convenio, serán ahora gestionados directamente por la Administración autonómica. Por eso, ahora está en un proceso de redactar su organización a los servicios, que se van a reabrir de forma ordenada y paulatina. Y los espacios CIL digital se van a especializar, sobre todo en lo que hemos hablado antes, también en formación y asesoramiento para el empleo, autoempleo y empresas. Gracias. Señora Sánchez. Bien, les agradezco su respuesta. Aunque no deja de sorprendernos la accidentada y corta vida que ha tenido hasta el momento el espacio de formación en nuevas tecnologías, ubicado en la calle Enrique IV. La tercera pregunta versaba sobre el motivo del cierre. Usted me dice que le ha cerrado la Junta de Castilla y León y que se va a reestructurar. Pregunto por el motivo, no pregunto qué se va a hacer a partir de ahora. Entendemos que el Ayuntamiento, que ha cedido un espacio en el que se invirtió una cantidad importante de dinero y cuyos vecinos y vecinas habían acogido con expectación la posibilidad de formarse en la materia, de poder acceder al empleo a través de los cursos. Creo que el Ayuntamiento por eso tendrá que decir algo al respecto. En primer lugar, permítanos reprocharles de qué manera se inauguró este centro. Casualmente en precampaña electoral y sin que estuviesen siquiera terminadas las obras. En fin, me imagino que pretenderán que nos acostumbremos a este tipo de argucias, pero todavía no lo hemos hecho. Estamos hablando de que este cibercentro se inauguró en abril de 2011 y el centro no se puso en funcionamiento hasta el 13 de febrero de este año, con dos aulas habilitadas, aunque se contaba con mucho más espacio. Y por las quejas que nos han transmitido las personas que han acudido a talleres y a cursos, los primeros 15 días funcionó sin calefacción. Vamos, dicho esto, con lo que tardaron desde la inauguración en ponerlo en marcha, podrían haberse ocupado de poner calefacción. Pero lo que nos sorprende sobremanera es que desde esa fecha solo ya ha permanecido abierto dos meses y medio. Menudo éxito de gestión. Resulta difícil pensar que no se pudieran conocer las intenciones de la Junta de Castilla y León, ya que ustedes habían firmado un convenio meses atrás con ella. Y si se conocían, parece poco razonable que en este funcionamiento no hayan dado explicaciones a la población, a la ciudad de Valladolid, para comentar los motivos o que se iba a cerrar. Porque la acogida, como usted ha hablado del número de talleres, nosotros también lo conocemos y sabemos que la acogida ha sido muy buena. En marzo, por ejemplo, se abrió el plazo de inscripción el día 14 y el mismo día 14 todas las plazas estaban llenas. Pero, de pronto, todas las personas que asisten a estos cursos se han encontrado con que a su profesorado le han enviado una carta de despido sin previo aviso. Como entenderán, la confusión es enorme entre las personas que se han interesado por esta formación. Pero, además, deberían explicarnos si este cierre ha sido igual de inesperado para el equipo de Gobierno municipal como para el resto de la ciudadanía de Valladolid. Gracias, señora Sánchez. Señor Rubio. Señor Rubio. También, como vamos a gestionar el edificio, la parte no asumida por la Consejería de Fomento, para empezar ya el traslado del centro de proceso de datos municipal. Les he explicado otras veces que es un proceso complejo. Afecta a las telecomunicaciones municipales con un protocolo riguroso de seguridad. Porque tenemos que tener unos sistemas de alimentación ininterrumpida que estaban condicionados por la comitiva eléctrica definitiva. Por eso, se abrió más tarde, como usted decía. Y, además, estaba pendiente también del abuemblamiento, que era parte también de la Junta de Castilla y León. El traslado físico va a empezar ahora en mayo y, como les decía, lo que queremos es que para nosotros sí es importante el empleo, como les decía antes. Pero este lo queremos realizar el traslado con recursos propios, aunque ello suponga un ligero retraso por tener que compatibilizarlo los técnicos con otras tareas ordinarias. Porque, para nosotros, lo que en esta materia queremos es que exista el menor coste para las arcas municipales. Y, en cuanto a las actividades que a usted le preocupa también de difusión para el ciudadano, que el Ayuntamiento de Bailí tiene previsto poner en marcha, de forma coordinada con la comunidad autónoma, pero también con asociaciones y entidades y empresas del sector, vamos a poner también a disposición de terceros el espacio de la segunda planta, teniendo en cuenta, y estamos trabajando ya para llevar a cabo convenios de colaboración, con el objetivo de proporcionar a los vallisoletanos una oferta formativa en relación con la utilidad. La utilización de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Por lo tanto, formación e información de empleo, autoempleo, empresas y ciudadanos en general, colaborando con el ECIL, ayuntamientos, pymes y autónomos. Lo vamos a orientar a la capacitación tecnológica de los ciudadanos, asesorar a las empresas también en nuevas tecnologías, protección de datos y seguridad. Además, vamos a impulsar la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social. Al mismo tiempo, los centros mantendrán la zona de navegación libre para los ciudadanos en general y daremos nuevas finalidades. Gracias. Gracias, señor Rubio.